Después de los años de pandemia, se realizó nuevamente en Chiapa de Corzo, el tradicional desfile de carros alegóricos como cada 22 de enero, siendo el último día en donde las chuntas salen. El 22 de enero la subida de las banderas en la mañana, en la tarde las baja el patrón de los parachicos junto con las tuflequitas, las suben al cerro San Gregorio. Fue la bajada de los carros alegóricos y banderas de Chiapa de Corzo, y se unen las chuntas, las señoras que se visten de Chiapaneca, que es un grupo nuevo de que tendrá escasos unos 5 o 6 años más o menos. Fueron casi 10 carros alegóricos los que recorrieron la calle real del poblado chiapacoseño. En este desfile se hace la representación de uno de los personajes legendarios de la fiesta grande de enero, María D'Angulio. Y posteriormente ya viene toda la chunta, las pandillas de chunta que actualmente existen. Si hablamos de los tiempos de antaño, pues eran las chuntas de doña María D'Angulio. No sabemos a ciencias ciertas cómo fue, sabemos la historia, la leyenda, el anécdota, más no concretamente alguien que aún viva y que nos pueda decir cómo fue tal cual. Con este recorrido participaron para chicos, chiapanecas, tuxtlequitas, chiapanecos y chuntas, despidiéndose de la fiesta grande de enero. En este año la participación de estos personajes fue significativa. Hoy es la despedida de las chuntas y este es el último día donde todas las pandillas de las chuntas nos reunimos en la calle real antes de los carros alegóricos. Hoy salimos todas las pandillas, todas, absolutamente todas, alguna que otra que quiera descansar, pero todas las pandillas es el día de hoy que nos congregamos. Es el único día donde Parachico, chiapaneca, tuxtlequita y chuntas nos juntamos. Con el desfile de carros alegóricos y la misa de los Parachicos, estos danzantes se despiden de la fiesta grande de enero, esperando todo un año para volver a festejar. Se celebra la misa de los Parachicos, que así se le llama, es cuando se despide el prioste y se entrega el santo del prioste nuevo. Que vengan, disfruten la fiesta, no la feria, la fiesta, que no está ni lejos de Chiapas de Corzo, está en Chiapas de Corzo, que estén los barrios, que está en las calles, esa es la fiesta, vengan y disfrútenlo. Alerta Chiapas, Eric Chantomi